¿Y ellos quiénes son? Tropical de San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato Mar Azul ¡Uy! 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 ¡Uy Quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la guía Soy costeño de nación Me gusta bailar la guía Y alegre del corazón No me ganará ninguno 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno ¿Dónde se goza lo bueno? ¿Dónde se goza lo bueno? Dónde se goza lo bueno? J fabulous Yo quiero bailar con mi Morena Las quiero para gozar Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal, que sale del mar Sale a navegar, a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, con este compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, con este compás Y venga el saludo, a Sara Laguniga La ciudad de México, el sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guauja Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, 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 sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar No está perdido, no hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Y venga, el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Los decías de la semana Comienza con el domingo Los decías de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Teposco San Diego Utepec Santa María Chunchotla Vamos gozando Tango García y Zoroto Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Andrés en Zaragoza Gozalo Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresivante Y vámonos Hasta Abuelo Angelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio El compadre Chino Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás El chuparrosita Tango García y su loco, Tropical San Andrés Esta que la goces, donde quiera que te encuentres Tengo una gorra de lona y juego jugo y voy con ella Me emborra el chitiru y puño y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y asunto a la enfermera Giro de un quinto piso y la gorra no se me cae Oye, pero... Oye, esto va pa' que la goces, allá en Jalapa de Díaz, Quetzalcán Oye Y va pa' la... Oye, 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 oye Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En Veracruz también se goza con pachanga Charanga En Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga Allí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Charanga Pachanga Pachanga Charanga Mira, 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 mira que se vieja no descansa por el modo de mirar Me parece que no duerme Ha salido para randear en la ropa del pandongo Y la quiere charanguear Charanga, charanga, charanganga Charanga, charanga goza y bien le goza ¡Ahí! Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el baquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa como él la quería El peluquero, salvatrocha, mandó a parar su casa de dos tizos El peluquero, salvatrocha, porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero, salvatrocha, y enseguida comenzó El hombre es un trabajo, es una peluquería En el piso de arriba, es otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se mutila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen puñitos Arriba y abajo Se le hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo Uye Esto es el mejitito sabor latino y negro ¡Juébale! Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele betún, damele betún a la boca Damele betún, damele betún que no hay otra Damele betún, damele betún a la boca Damele betún, damele betún que no hay otra Oye Tontorritas corre que te coge el gavilán Tontorritas corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Hay ni plumas, te quedarán Hay ni plumas, te quedarán Hay ni plumas, te quedarán Quiero una maristada y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Cusco Allá me voy a comer maristada con Cusco Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una maristada No, 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 no Yo quiero una maristada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una maristada Ay, la niña, zorrala Yo quiero una maristada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí! Yo les voy a contarle un dicho que es muy famoso Allí en Veracruz está Para ser lo más famoso en la pista voy a seguirle Para ser lo más popular Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso Ya se los voy a decir Todo aquel que lo remeda él lo siente bien sabroso Porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Oye mi negra Yo quiero que sacudas el bote Rico y sabroso Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Si tú quieres bailar Conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Yo te voy a enseñar A que bailes mejor Con la cabulla está Bailando este cumbión Con el mega que están Bailando este cumbión Ahora le toca a usted No ver el día pasó Ahora le toca a usted No ver el día pasó Oye Negro García Pero que rico y sabroso está eso Ah Eso Ahí Y arriba la niña ¡Azorrácala! ¡Macho! ¡Oye! 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 ¡Negra! ¡Vaya! ¡Oye! 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 Venganse ya Que el negrito ya llegó Venganse ya Que el negrito ya llegó Con su conjunto Y tocando su acordeón Para que todos Se llenen de emoción Toda mi gente Ya nos está esperando Toda mi gente Ya nos está esperando Ya están alegres Quieren estar bailando Quieren charangas Ya los estoy mirando Bueno Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente ¡Claro! Y así la baila mi cuñado ¡Chucho! 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra de Dennis ¡Oy! 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 ¡Oy Gracias por ver el video 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 Bye Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita, con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita, mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita, con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos a mi costa chica oaxaqueña Super Cosmos Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Muy cerca de mi casa, muy cerca de mi casa, donde te conocí Todas las mañanitas, todas las mañanitas, regaba mi jardín Mi morenita, mi morenita, con mi casa, donde te conocí Mi morenita, con mi ofrecidad, con mi casaco, donde te conocí Recuerdo el besito que yo en la luz te vi. Después te manejaste, después te manejaste sin decirme que sí. Recuerdo el besito, recuerdo el besito que yo en la luz te vi. Después te manejaste, después te manejaste sin decirme que sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Saludos a San José, Música 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 Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda más tonto? Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montonco Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Hey si, 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 que bueno es pa' bailar, mira mulata, que bien es pa' gozar Me dejó, 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 me dejó Y a puro gozar, todo el año nuevo Gracias, angelito Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra No, 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 yo no olvido al año viejo que va Y yo no olvido al año viejo otra vez Y el saxofón de Isaías Y nos vamos por todo el mundo Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la coteña gritaba al otro lau Tírale una pedrada a ese perro desgraciau Y se fueron juntas al zangoloteau Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinola dándola siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaba, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana brava, así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 ¡Ey! ¡Ey! Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! ¡Ey! Y ellos, ¿quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su poquito mar azul Ay, quiero a mi güerita Yo no sé qué hacer Ay, quiero a mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Soy costeño de nación Me gusta bailar la cintia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cintia Y alegre del corazón No me ganará ninguno 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Vinote pa' nacional Pueblo donde he nacido Vinote pa' nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Pueblo donde se goza lo bueno Yo quiero bailar con mi morena Las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Yo quiero bailar con mi morena Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Ponerte en compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Ponerte en compás Y venga el saludo Hasta la labunilla La ciudad de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Guaula Y el saludo A todas sus agencias Municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con luz Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, gozalo mami La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San Andrés de la pesca Y esto es para que suele 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 ¡Pabrigo con mi uhhh! Y esto es para que suele Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita, báilame el compás Me chuparrosita, báilalo mi negra, báilame el compás Me chuparrosita Tando García y su loco, no pica un San Andrés Uy, 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 ¿y esto? Esta que la goces Donde quiera que te encuentres Rafael Zabaleta Tengo una gorra de lona Y juego como voy con ella Me emborra el chitiru y puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Y asunto a la enfermera Giro de un quinto piso Y la gorra no se me cae La gorra no se me cae Oye, pero Oye, esto va para que la goces Allá en Jalapa de Díaz ¿Qué tal, Juan? Oye Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos botan la mula Y se sienten bueno cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy estoy tan entusiasmado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que hasta los cocos botan la mula Y se sienten bueno cuando la bailan Charanga, en la costa se goza mucho con charanga Pachanga, en Veracruz también se goza con pachanga Charanga, en Oaxaca se goza mucho con charanga Pachanga, ahí en Puebla se goza mucho con pachanga Charanga, pachanga, pachanga No mira, 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 que esa vieja no descansa por el modo de mirar Me parece que no duerme, salida para randear En la rueda del pandego ella quiere charanguear Charanga, 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 charanga Charanga, charanga goza y de la goza Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua Cuara, cua, 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 cua A ver Música Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el maquete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Dicen que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Música Un peluquero es San Miguel y se ganó la lotería El peluquero salva trocha Y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salva trocha Y mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salva trocha Porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salva trocha Y enseguida comenzó El hombre es un trabajo Es una peluquería En el piso de arriba Es otra peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se mutila Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se cortan pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se hacen manicure Arriba y abajo Se pintan las uñas Arriba y abajo Se le pistan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Uye Esto Es el meritito sabor latino y negro ¡Juévales! Marielena se me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos de allá arriba Los voy a volver sabana Dame la media arepa y mamá Dame la arepa entera y papá Dame la media arepa mamá Dame la arepa entera papá Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío Ay mi tío Ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele bet сол Damele bet сол A la boca Damele bet сол Damele bet сол Damele bet сол A la boca Damele, ve tú, damele, ve tú Que no hay otra Oye Con torrita corre que te coge el gavilán Con torrita corre que te coge el gavilán Y como te cojan y plumas te quedarán Y como te cojan y plumas te quedarán Y esto va para que la goce Allá toda mi gente de Alvarado, Veracruz Yo quiero una maristada y la quiero de El Salvador Allá me voy a buscarla porque ahí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas de Pucu Allá me voy a comer maristada con Pucu Ay, 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 uy, 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 uy Y las niñas Por lo más famoso en la pista voy a seguir Y hacer lo más popular Ese dicho en Veracruz Ese dicho en Veracruz por cierto es muy pegajoso ¡Sacúdete! Oye, ay, 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 Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Si tú quieres bailar conmigo este cumbión Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Yo te voy a enseñar a que bailes mejor Con la cabulla está bailando este cumbión Con el meca que está bailando este cumbión Ahora le toca a usted no ver el día pasó Ahora le toca a usted no ver el día pasó Oye, Negro García Pero que rico y sabroso está eso, ah Eso, ahí Y arriba las niñas ¡Azorrácala, macho! ¡Oye! 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 ¡Negra! ¡Vaya! ¡Oye! 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 Venganse ya que el negrito ya llegó Venganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno Y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anapos ¡Oye! 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 Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño, tocando alegre con su sabor costeño, tocando alegre con su sabor costeño. Allá en Guerrero la bailan bien sabroso, allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso, en Houston, Texas ya le gusto a mi gente, el Salvador también se encuentra en ambiente. Claro, y así la baila mi cuñado Chucho, 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 al ritmo de la guitarra de Dennis. Y este es el ritmo inconfundible del negro costeño y su acordeón. ¡Ey! 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 Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regaran. Se llegó el tiempo en que las flores se secaran, en mi jardín ya no había quien las regaran. Se fue mi amor y ya nunca más volvió, de pura pena las flores se marchitaban. Así quedó marchito mi corazón, por la mujer que se fue y no regresó, mi corazón se marchito de amor. ¡Ey! 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 ¡ Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se llegó el tiempo en que las flores se secaran En mi jardín ya no había quien las regara Se fue mi amor y ya nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Y un saludo hasta Pinotepa Nacional Allá para la familia López Y para Eliseo Cortés Peña Muy bien Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor 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 Yo tengo una novia linda Que me dice que está fea Sus ojos que maravilla Parece María la fea Su nariz es un poco grande Parece ametralladora Y cuando la boca ella abre Parece una aspiradora Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Aunque no lo crea Sus piedras me tienen loco Su modo de caminar Porque ella se bebe un poco Parece que va a volar Todos le gritan que es fea Y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera Con ella yo soy feliz Yo si la quiero Aunque esté fea Sin ella muero Aunque no lo crea Aunque no lo crea Sin ella muero Aunque esté fea Yo si la quiero Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso Que me supo a cucaracha Que me gasta una trevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una trevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una trevida Donde había tantas muchachas Que me gasta una trevida Donde había tantas muchachas Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón Hoy se cumple nueve meses que me fui dentro de un zanjón La muchacha me sacaba borracito por el ron La muchacha me sacaba borracito por el ron Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo 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 Ay la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil En el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay cajeguito playero Que camina en la arena Va buscando a la nena Que se baña en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Porque me es sabroso muchacho Que tengo una tos Ay mamita mía, caramba Me pegó un dolor Ay mamita mía, caramba Me pegó un dolor Me pegó la tos 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 Hoy nomás Y este es el ritmo Y el sabor Del tropical del sur Y nos vamos Hasta Vallecillo Michoacán Pablito Si la tos me sigue mamita Yo no sé qué hacer Si la tos me sigue mamita Tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Si la negra vuelve y se cima Tengo que toser Me pegó la tos 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 Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un aleré soltero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado, que no salen a la puerta Me paso de lado a lado, con Petrigo de Ernestina Pero hay del hombre casado, que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado, y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Los conoces nuevamente como ustedes La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel La playa estaba desierta, el sol quemaba tu piel Cantando con mi guitarra, para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Para ti María Isabel En la arena escribí tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre Pero luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa, caliente el sol Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Chibiribiri, poropopón Para ti María Isabel La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu modo de besar La luna iba caminando sobre las olas del mar Tenías celos de tu pelo y tu forma de besar Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Coge tu sombrero y póntelo Vamos a la playa caliente el sol Para ti María Isabel Coge tu sombrero y póntelo Coge tu sombrero y póntelo Yo ya me voy Yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con mi morenita, mi morenita Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy Yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar Y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ey! 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 ¡Súper Cosmos! 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 Cacalutla Zacualpa Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutla Zacualpa, de ti nunca me olvido Yo me encuentro muy lejos en los Estados Unidos Cacalutla Zacualpa, de ti nunca me olvido Extraño los cuatetes, los focos y la carpa También los camarones, Cacalutla Zacualpa Extraño los cuatetes, los focos y la carpa También los camarones, Cacalutla Zacualpa Cacalutla Zacualpa Saludos a San José, California También para Chicago Saludos a San José, California Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rasturada mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Se llama María Dolores, hay que rasturada mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, se aleja mi pobre corazón Te lloro entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su vida bonita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Huepa! ¡Aquí no le roces! Música Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Cuando me dices te quiero se aleja mi pobre corazón Me estrecho entre mis brazos y le demuestro mi amor Y nos gusta boquita la beso con gran pasión Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Tengo una novia bonita muchachos que lo van a creer Se llama María Dolores, ay que locura de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella sin enloquecer Y arriba las niñas Y eso va para que goce Toda mi gente bonita de ya de la Unión Americana Música 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 La vida de pescador Música 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 Y otro se queda tomando, esperando compañero, para seguir parrandeando Esperando compañero, para seguir parrandeando Es mi pueblo muy bonito, hay del oro de espacial Es mi pueblo muy bonito, hay del oro de espacial Y es el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Y es el que se va de mi pueblo Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando, ahí se ve brisa la luz Ya cuando vamos llegando, ahí se ve brisa la luz Alegre se está tocando Super playa musical Alegre se está tocando Super playa musical Un granito de sal Vamos a bailar Mueva las caderas Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Pon este compás Oye pero que sabroso Oye pero que sabroso Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A la luz A la luz El granito dice El granito dice Vamos a bailar Mueva la cintura Mueva la cintura Pon este compás El granito dice Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Mueva la cintura Mueva la cintura Con este compás Mueva la cintura 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 El grupo Superplay en Guajacatranizo y toda la gente dice que el conjunto se perdió El grupo Superplay en Guajacatranizo y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz, está tocando Superplay en música No está perdido, está con luz, está tocando Guajaca Veracruz El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción El grupo Superplay no tiene preparación Donde quiera que le toque se queda con la emoción No está perdido, si no me da, está con gusto, con gara de tocar No está perdido, si no me da, está con gusto, con gara de tocar Música Música Ya vení todos los muebles, pues me mudo pa' Macondo Música Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Música Recorrí todos los lugares, por los llanos y por Londo Pero nadie en la razón, ¿dónde se queda más tonto? Música Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Música Música Pa' llevarle a mi familia un buen plato de montongo Música Ese pueblo tan bonito que a mí me llena de asombro Música Como brillan las mujeres, en ese pueblo yo me escondo Música Macondo, 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 yo me voy para Macondo Macondo, 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 yo me voy para Macondo Música 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 Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Hey si, 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 que bueno es pa' bailar, mira mulata, que vino es pa' gozar Y a puro gozar todo el año nuevo Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra No, 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 yo no olvido al año viejo que va Y yo no olvido al año viejo otra vez Uy Y se rompó La sabrosura Y el saxofón De Isaías Ávila Uy, 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 uy Y nos vamos Por todo el mundo Acatula Mariche, un perro ayer lamió Y al sentirla mojada, a patada lo agarró Iba bien cambiadita y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro se fue a petosa miau Y Juana la Coteña gritaba al otro lado Tírale una pedrada a ese perro desgraciao Y se fueron juntas al zangoloteao Una iba perfumada y la otra a petosa miau Y datos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arregla Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apetaban nadie le peló el diente Y el perro la dinoladando la siguió Hasta que Juana Brava así lo regañó Callete mejor mejor Y así se goza en la costa grande Y en la costa llega ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!